Un día como hoy, pero de 1789, hace ya 225 años, los hombres y mujeres que habitaban el suelo francés decidieron unirse para ser libres de la monarquía que los gobernaba. Es por eso que se comprometieron en la realidad que estaban viviendo y exigieron un cambio, el cual no se produjo de la noche a la mañana. Se necesitó tiempo y que muchas personas se animaran a luchar por los ideales que consideraban valideros. Nos encontramos reunidos aquí para homenajear a todas esas personas que lograron que el país de nuestros ancestros sea libre e independiente, como así también legarnos la ley más importante que puede tener un país, la Constitución Nacional o Carta Magna. Las relaciones entre Francia y Argentina tienen sus raíces en la independencia de este país, proclamada el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Los ideales políticos franceses de la ilustración fueron inspiradores del movimiento, nacido en Buenos Aires el 25 de marzo de 1810. Más tarde, en el mismo siglo, los lazos de los dos países se fortalecen con la influencia de inmigrantes franceses a la Argentina. En el mismo tiempo, Francia sirve de modelo a la Argentina para que su realización en numerosos ámbitos, en particular en el área del derecho, con la influencia del Código Civil, de la educación, de la universidad, de la ciencia y de la medicina. La historia de la Argentina está así íntimamente unida a la de Francia desde su origen, de manera altamente simbólica. El libertador, don José de San Martín, vivió mucho más tiempo en Francia que en Argentina y pasó muchos años de exilio en París y en la región parisina del Gran Bourg, antes de terminar sus días en Bolún-Fourmer, donde falleció el 17 de agosto de 1850. La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos actualmente mantiene firmes los lazos con sus tierras ancestrales, realizando diversas actividades que están asociadas principalmente en la discusión de la cultura saboyana en la región, la presentación de danzas y comidas públicas en las distintas fiestas que se desarrollan en distintas ciudades y localidades de la región y la concreción de puestos de francés en algunas de ellas. Hoy más que nunca tengamos en cuenta las palabras del escritor Díctor Hugo pronunciadas en el Senado. Este día, el 14 de julio, por encima de la Asamblea Nacional, por encima de París victorioso, está vestida con un resplandor supremo, una figura más grande que tu pueblo, más grande que tu patria, la humanidad. Es por eso que hoy siempre tengamos presente el derecho primordial es la paz, la libertad y igualdad de todos en la humanidad.